Hola, bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol que nos llega de bastante lejos, de hecho nos llega desde Japón. Se trata de Ryutama, el juego de rol de fantasía natural. Como puedes ver tiene una portada ultra friendly, tiene una contraportada también ultra friendly, que por cierto, últimamente veo que hay algunas personas que descuidan las contraportadas, por favor, no lo hagáis. Las contraportadas son muy útiles para saber a qué tipo de juego estás enfrentándote. Hay algunos juegos bastante valiosos por ahí que no tienen contraportada. Lo pongo como advertencia sin señalar a nadie. Y bueno, tenemos aquí unas solapas que se pueden sacar, en la parte de atrás del manual tenemos la tirada de viaje, que es bastante importante en este juego. Tenemos por aquí también un diagrama que es para los combates, a lo cual llegaría un poquito más tarde. Incluso las solapas están bastante bien. Están también bastante bien ilustradas. El interior, no os mentiré, es el marco y negro, la mayor parte, salvo 5 o 6 páginas, que están muy bien. O sea, las páginas a color están bien rentadas. O sea, hacen un buen uso del color. Aquí te hacen más o menos una especie de manifiesto acerca de qué es Ryutama. Tenemos por aquí un resumen de las clases de personaje, que es personaje para los jugadores. Tenemos por aquí las razas para el máster, cosa que es algo muy especial de Ryutama. Y tenemos por aquí una pequeña ilustración que también declara qué tipo de juego es Ryutama. Ryutama, que en Ryu me parece que es por dragón, es un juego en el cual encaramos unos aventureros que viven en un mundo de fantasía donde normalmente cada uno de las personas que viven en este mundo suelen afrontar un viaje. Se van a afrontar un viaje de descubrimiento, de que la salida a ensanchar sus horizontes. En estos viajes normalmente siempre suele haber por ahí un espíritu protector, un espíritu de un dragón, que suele hacer una crónica de esos viajes y a veces incluso les protege. Con esas historias acaba recopilando, acaba alimentando a los dragones celestiales, que serían los grandes motivadores de estos viajes y los grandes proyectores de estos viajes. En estos viajes normalmente suelen ser viajes que pueden ser simplemente cosas en las cuales suelen haber algunos desafíos, pero algunos desafíos sobre todo naturales, desafíos de ríos caudalosos, dragones que a lo mejor están pasando por ahí, no tienen por qué ser necesariamente malignos y cosas maravillosas que pasan. Las partidas, en un principio, tal y como está orientado este libro, son para hacerlas en plan un poquito de relax, en plan un poquito amigable. No es un juego de rol violento de per se, aunque sí que puede haber bastante violencia, bastante tal, de hecho se puede avanzar bastante y hacer ambientaciones un poco más terroríficas, pero en un principio es un juego que para enseñarles a los niños las cosas como que es viajar por el campo y cosas así, está bien, se puede utilizar. También hay un tema en Ryutama, que es que el máster puede llevar un personaje, puede llevar un personaje, un personaje que de vez en cuando les pueda guiar, les pueda afectar un poquito a la historia, en caso de que la historia se desvane un poquito, y bueno, está bastante bien. Para los que seáis un poquito veteraníos, ahí me he recordado al cartoon, a los dibujos animados de Unions and Dragons, en la historia en que aparecía el amo del calabozo de vez en cuando, saltaba cuatro chorradas y luego se piraba. De hecho, si tenéis esa imagen mental, más o menos os podéis hacer más o menos una idea del papel del máster que hay en Ryutama. Entonces, vamos a ir, ¿cómo es este juego? Este juego utiliza códigos de dados, o sea, principalmente lo que hacemos es que nos repartimos unos valores, que normalmente van a ser el tipo de dado que vamos a utilizar. Hay cuatro características, fuerza, destreza, espíritu e inteligencia, que normalmente son dados, o sea, dado de 4, puedes tener dado de 4 en fuerza, dado de 8 en inteligencia, dado de 6 en destreza, por ejemplo. No hay habilidades de per se, sino que simplemente a determinado tipo de tiradas hay un tipo de tiradas que están más o menos recomendadas. Por ejemplo, si intentas hacer sigilo, suma tu dado de destreza más tu dado de destreza, o si intentas convencer a alguien, tira tu dado de espíritu más tu dado de inteligencia. Entonces, lo que haces es que tiras estos dados, lo comparas con un número de dificultades y si lo superas, has hecho la tirada. O sea, es bastante sencillo. Hay una posibilidad de pifia, que es si sacas dos unos, hay una posibilidad de crítico, que es si sacas dos seises, o si sacas el valor máximo de un dado, por ejemplo, si tiras un dado de 4 y un dado de 8, si sacas un 4 y un 8, eso es un crítico. Tenemos puntos de golpe, tenemos que son nuestra vida, tenemos puntos de mente, puntos de magia, como lo queréis llamar, que son para lanzar con culos mágicos. Tenemos aquí tres, a ver, no son las clases, pero son tres arquetipos, que es el arquetipo ofensivo, el arquetipo técnico y el arquetipo mágico. O sea, el que suele dedicarse a las hostias, el que suele dedicarse a las habilidades y el que suele dedicarse a la magia. Si a vosotros os suena de otros juegos, es que sí, son los fundamentos de los juegos dungeoneros, de que el dungeon es dungeon, prácticamente. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos las clases, que las clases principalmente son como si dijéramos las profesiones de vuestro personaje, por ejemplo, granjero, y te dan algunas habilidades especiales, pero, bueno, por ejemplo, el artesano hace objetos, por ejemplo, el noble tiene cultura y tiene algunas habilidades unitarias. En el principio, principalmente es para que no queden las cosas en tres clases y ya está, sino que para darle bastante color. Es un poquito como nuestras fondos de quinta. Bueno, no, nuestras fondos de quinta tienen pocas habilidades y tal. Esto es un poquito más centrado. Esto es un poquito más centrado, no tiene aspectos, ni nada por el estilo, pero está muy bien. Luego tenemos los roles de grupo, que sería quien hace de guía, quien hace de intendente, principalmente porque Ryutama sobre todo va de viajes, lo cual significa que aquí los roles específicos de lo que se hacen en cuanto a los viajes están bastante establecidos. Tenemos aquí explicadas las subidas de nivel, los servicios, lo que podemos encontrar en los distintos pueblos. Tenemos los sistemas de magia, que hay dos tipos de magia. Está la magia de encantamientos, que sería la típica magia mullonera de voy con mi libro, aprendo los conjuros, me los enseñan. Y luego tenemos la magia estacional, que la magia estacional depende de los cuatro grandes dragones estacionales, que son los creadores del mundo. Entonces, dependiendo del tipo de dragón al cual estemos vinculados, iremos ganando unos poderes u otros. La verdad es que el sistema de magia es bastante rápido. Se lo ventilan en 20 páginas. Luego tenemos el libro de verano, que es donde nos explican el sistema de juego. Los puntos de concentración. Hay una cosa bastante curiosa, por cierto, con las pifias, que es que las pifias son el peor resultado posible. Pero cuando se comete una pifia, todo el mundo gana puntos de pifia. Los puntos de pifia luego te sirven para ir aumentándote tiradas, porque la frustración se supone que hace que luego te concentres más y puedas ser mejor. Entonces, puedes intentar utilizar concentración para subirte, darte positivos a las tiradas. Si te gastas un punto de pifia, tienes un más uno. Si te gastas la mitad de tus puntos de mente para concentrarte, te puedes dar otro más uno. Y son acumulativos. Hasta más dos. Hay una cosa, hay una regla que es bastante chula, que es la primera vez que la veo, que es la salud. Que la salud es algo que pocas veces he visto. Que es que tú, al principio de cada día, tiras para saber el estado de salud de tu personaje. Tu personaje puede estar exultante y tener un día maravilloso o tener un día de mierda. Es un día de mierda en el cual se siente fatal y no tiene ganas de nada. Entonces, lo que haces es que tiras el estado de salud de tu personaje y dependiendo de la tirada puede resultar que a lo mejor ese día está deprimido, que está enfermo. Hay unos estados aquí que te permiten, por ejemplo, el herido te reduce la destreza, el envenenado te reduce la fuerza. Por cierto, la fuerza es lo mismo que la salud aquí. Cansado te reduce el espíritu en un punto, mareado te reduce la inteligencia. Entonces, dependiendo de lo que suceda durante el viaje, a lo mejor el máster impone unas condiciones con un valor. En caso de que ese valor, de esa condición, supere la tirada de salud que tenga el personaje, le afecta el estado. Es un poco así, por ejemplo, si tienes una torcedura te puede decir, pues tienes salido 4. En caso de que, por ejemplo, tu salido de ese día estuviera por debajo de 4, la torcedura te afectaría. Te afectaría gravemente. Haciendo que se te arrujieran las tiradas de destreza. Y bueno, tenemos luego reglas de viaje, más o menos detalladas, acerca de... por cierto, podéis ver que hay un montón de iconitos. Que más o menos orientan más o menos al máster, para que pueda más o menos tener una cierta idea de lo que va sucediendo a lo largo del viaje. Esto no es determinista en absoluto, no es un apocalipsis en China, en el cual puedas venir sin la partida preparada. Ni tampoco un burning wheel, donde se supone que los jugadores van a estar llevando toda la dinámica. Esto es una especie... Está a caballo entre el juego tradicional y los juegos burning wheel, más o menos. Y bueno, tenemos las tiradas de viaje. Aquí te explican un poquito lo que son los vagones de la tierra y el clima, que son los hijos de los vagones estacionales. Están más o menos explicados y tal. Algunos con dibujos bastante chulos. Explicaciones de lo que son distintos terrenos. Sé que muchos necesitaréis explicaros qué es lo que puedes encontrar en un bosque. Pero un niño quizá mejor lo necesite. Y esto es una buena guía, principalmente para que la gente se inicie los juegos de rol. De hecho, está creado... Supongo que no está apuntado excesivamente para niños, sino que está apuntado para que alguien que no tenga ni idea se mira esto y diga, ah, mira, tengo aquí elementos y me ponen pequeños detalles y tal. Como mínimo, con esto hay algunas personas que pueden aprender algo. Tenemos aquí el sistema de combate. El sistema de combate me recuerda bastante al anillo único. No sé que no he hablado del anillo único, pero bueno. Aquí esto va por rangos de combate. Tenemos frentes, retaguardias y tal. Entonces puedes ir de un frente a la retaguardia. Puedes intentar proteger a otros, dependiendo del lugar donde estés en el campo de batalla. Y hay una regla bastante curiosa, que es la regla de los objetos. Que es que normalmente se determinan cinco objetos en el campo de batalla que pueden ayudar a los jugadores durante un combate. Cosas como, por ejemplo, hay un carro lleno de paja. O sea, que lo de, ah, pues lo intento esconder. Y son objetos que se pueden utilizar normalmente una vez por combate. Está bastante bien. Ya te, por ejemplo, te dicen que en combates de voces, sí, porque esto tiene un cierto tonillo, en plan, rollo de videojuego, utilices más objetos. Está bien, es bastante simple. Es bastante simple. Ah, y si os parecen suficientemente simples las reglas, también tienen unas reglas que se llaman las reglas de picnic, que son reglas todavía más simplificadas, hacia el principio del juego, que es por si acaso quieres tirar directamente sin tanta complicación. Eh, aquí puedes mirar cómo van las sillas y la recuperación. Normalmente las sillas de acampada ya te suelen determinar cuándo te recuperas y tal. Aquí tenemos creación de poblaciones, más o menos cómo ir creando una población, con una pequeña guía, las hojas de cómo ir creando el mundo, porque además, cada uno, no vamos con un entorno establecido, aparte del tema de los dragones, sino que podemos crear prácticamente lo que nosotros queramos. Ejemplos de juego, simpáticos. Sé que esta review está siendo un poco pormenorizada, pero es que el libro no lo merece. Eh, y bueno, aquí tenemos la creación de personaje del director del juego. Aquí tenemos a lo que sería el Ryujin, que sería un personaje con ficha y todo, que sobre todo lo que tiene son los artefactos y las bendiciones. Normalmente suele ser una criatura que es así como mitad humano, mitad dragón, que también tiene una tercera forma, que puede aparecer como un perro, puede aparecer como un viajero, y que dependiendo del nivel, que normalmente suele ser, dependiendo de la cantidad de aventuras que hayan hecho los jugadores, va avanzando y va obteniendo más bendiciones que puede utilizar a lo largo de la partida. Entonces, hay distintas razas, algunas son más ofensivas que otras, este, por ejemplo, el Midori Ryu está centrado en lo que son viajes a tierras lejanas y tal, y afectar cosas del viaje. Entonces, por ejemplo, que puede quitar condiciones mentales negativas siempre que la gente recuerde su hogar, por ejemplo, pero luego hay otras razas. Cosas como, por ejemplo, el dragón celeste, que el dragón celeste es de cosas de sentimientos. El dragón karmesí, que es para combate, que este ya directamente es para cuando no te quieres complicar la vida y te quieres dedicar a hacer las hostias, que es aquello de intentar salvar a la gente que está a punto de morir y cosas así. Y el Kuro Ryu para partidas de intriga y cosas relacionadas con el terror, probablemente dicho. Aquí tenemos, por ejemplo, Rato de Venganza. Los PJs que actúan con crueldad para llevar a cabo una venganza ganan un Masuna a todas sus tiras hasta el final de la sesión. O sea, esto no es amigable. No es amigable. Pero bueno. Y bueno, podemos tener más bendiciones, así que no tengan que ver con la raza del Ryujin que hemos escogido. Las subidas de nivel y luego lo que está, la creación de aventuras, que está más o menos formalizada. Principalmente te detallan cómo hacer un principio, un nudo y un desenlace. Pero sin complicarlo todo demasiado. Y aventuras, de ejemplo, que sigue más o menos la misma esquemática. La misma esquemática que normalmente es bastante simple. Y va por fichitas. A ver fichitas, de dónde estamos, gente que nos podemos encontrar y cosas que pasan. O sea, es una cosita bastante cluca. Y luego ya llegamos al modo del invierno, que el modo del invierno es el bestiario. Donde encontramos cositas que son muy de manga. Muy de manga algunas de ellas. Algunas cosas bastante clásicas, como por ejemplo los anacondas, unicornios y tal, que son de fantasía. Y cosas como, por ejemplo, que los necogoblins son aquí como... son gatos. Los goblins, bueno, no son goblins, son gatos. Están los no muertos. Hay algunas cosas que son bastante clásicas, como los zombies y los liches. Pero luego hay cosas que son bastante... El zorrosporo, que es una criatura que se tiene que ganar en vía justo antes de morir. Y parece una enorme llama culpura con la forma de un zorro, por ejemplo. O sea, es un bestiario con bastante personalidad. Pero que bueno, te puedes ir creando lo que tú quieras. Y claro, hacia el final tenemos lo típico. Lo típico, además de un juego que ha salido por Verkami, que esto está lleno de nombres. El mío no, en este sentido. Pero la verdad es que está bastante bien. O sea, a Odressel se puede sentir orgulloso de este juego. O sea, les ha salido algo bastante cuco, bastante... y bastante guay. Que es una traducción, pero a veces las traducciones son complicadas. Y no sé cómo se diferenciará esto de lo original, pero la verdad es que está muy bien. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.